Soy una chica super alegre porque creo que la vida hay que vivirlas viendo y así uno se la pasa mejor. Bueno, estoy segura que todo el mundo diría su madre y pues claro, la mía es mi madre. Es una persona que aparte de ser mi madre es mi mejor amiga y por eso la admiro y es lo más grande que tengo. Tendría que bailar un poco y diría, no porque no se baila el merengue porque se lo bailo bien. Pero diría bachata como fongo porque el que me da su papi no me está dando nada. No sa, no sa, así no se me mata. Ay, xochifego, ay, ay, xochifego. Follow us at missrdus.com Gracias. 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 Gracias.